Más vale prevenir que lamentar. Bienvenidos a todos, mi nombre es Jonas Jiménez y a continuación les voy a presentar el tema acerca de azulejo vitropiso en la cocina o como se le conoce en inglés, backsplash. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es acerca de la función del backsplash. Muchas veces estamos lavando aquí y las gotas salpican hacia la pared y de ahí escurren por detrás del soclo de la cubierta y se van hasta nuestros muebles. También muchas veces estamos cocinando y la grasa brinca y luego es muy difícil quitar la grasa de las paredes. Por eso es que es recomendable el backsplash. Además, ahora está de moda muchas veces en la cubierta de la cocina se tiene granito y el granito, además de estar en la encimera, sube por la pared. Es decir, se ve una sola pieza en toda esta área, lo cual se ve muy bien. En este caso, nuestro cliente decidió poner azulejo o porcelanato. Pero hay que tener en cuenta que el canto de la cubierta siempre debe estar siliconeada, esta parte de aquí con silicón, así como toda esta parte de aquí. Aunque estemos lejos de la cubierta, vamos a poner silicón hasta en esta parte que ya sería muy difícil que alcanzara algún escurrimiento o alguna grasa, pero hay que poner en toda esta área silicón durable que nos impida cualquier exceso de humedades o de bichos. Vamos a ocultar los gabinetes inferiores para mostrar que del piso al backsplash debe haber 90 centímetros. Luego hay 60 centímetros de azulejo o backsplash y muchas veces los gabinetes superiores descansan sobre el borde de nuestro azulejo. Vamos a mostrar que en este grosor de aquí es donde descansan. Por lo tanto, sería recomendable que esté bien nivelado, lo más posible. En resumen, el backsplash sirve para evitar derrames, para mejor limpieza de grasas. Muchas veces se utiliza como una sola pieza, un monolito podría ser, y muchas veces como azulejo. Las medidas del piso al inicio del backsplash son de 90 centímetros. Luego hay un espacio de 60, de puro azulejo. Y finalmente los muebles de alacena. Me despido de ustedes y los invito a seguirme en mi canal y a compartir la información. Gracias por ver el video.